No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca Que domina mi santo voz, mira mi sangre verde loca No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, a Dios le pido olvidarte Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tu Dios Yo sé que me siento esclavo, lleno del universo No sé qué tiene en tus manos, no sé qué tiene en tus ojos De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tu Dios Yo sé que me siento esclavo y amor del universo